¿Qué pasa peña? Hoy os traigo las condiciones y el anuncio del sorteo que vamos a hacer en el canal de Twitch de Killer Samus TV. Este sorteo se va a realizar gracias a vosotros, gracias a vuestra colaboración y gracias a vuestra participación. Recordad que este sorteo se hace porque hemos llenado el contador de 100 followers que puse en los directos. Hemos llegado a 100 y por ende vamos a hacer un sorteo del genial juego de zombies y RPG llamado Dead Island. Un juego terroríficamente divertido y con opción de multijugador, con multijugador cooperativo. Este juego lo tenéis en Steam y yo os lo traigo en sorteo en mi canal de Twitch. El sorteo se hará el jueves 20 de diciembre. Lo haremos en horario de tarde-noche, hora peninsular. Atentos a Twitter que es donde pondré la hora o atentos al canal que lo anunciaré en la línea de anuncio del canal. Recordad que para participar las condiciones son las siguientes. Seguirme en mi canal de Twitch o ser suscriptor y tener un mínimo de 20 quinas, 20 puntos. Las quinas son los puntos de mi canal. ¿Cómo seguirme? Es muy fácil. Para seguirme es tan fácil como ir a mi canal, Killer Samus TV, darle al corazoncito y dejar activado lo de las notificaciones. Esto es muy importante para que os lleguen los avisos de cuando yo automáticamente empiezo un directo. Lo he dicho al contrario, pero ya me entendéis. En cuanto yo le doy al botón de empezar directo, os llega a vuestro email automáticamente una notificación de que he empezado un directo. Si a la par tenéis la aplicación de Twitch, que la tenéis aquí arriba para descargarla, os llegará un aviso como mensajito aquí, por aquí, como que he empezado un directo. Y hay más métodos de aviso, pero esto es fiable al 100%. Por lo contrario, también si queréis suscribiros, pues es tan fácil como darle a suscribirse. Y podéis, bueno, tenéis varias maneras. Podéis usar Amazon Prime para suscribiros gratis o podéis contribuir económicamente con una suscripción mensual. Que bueno, aquí os dicen los precios. Bueno, ¿qué tiene de importante seguirme, suscribirse? Ya os lo diré en otro vídeo, ya que os lo estoy configurando. Lo que importa es que para participar en el sorteo, tenéis que seguirme al canal o ser suscriptor y tener un mínimo de 200 esquinas. ¿Cómo sé cuántas esquinas tengo? Bueno, podemos bajar hacia abajo y aquí os dice en el lea del board las esquinas que poseemos. También mediante un comando podemos poner esquina. Si os doy cuenta, me acabo de seguir ahora mismo uno. ¿Vale? Ponemos esquina y nos dice la esquina que poseemos. Yo con mi cuenta de Frank Van Corvo, que es la cuenta que tengo para dibujar, que os la recomiendo que la sigáis, tengo 210 esquinas. Bien, importante, ¿cómo consigo quina? ¿Qué pauta o qué es necesario para yo conseguir quina? Para que el que me ve consiga quina. Pues lo voy a explicar que es muy fácil. Bien, ¿cómo conseguimos quina en el canal? Es muy fácil. El simple hecho de estar conectado al chat durante un directo activo ya os va a otorgar 10 esquinas cada 10 minutos. El hecho de seguirme, es decir, cuando tú le das a seguirme, te van a dar 50 esquinas instantáneamente. Si aparte te suscribes a mi canal, te va a dar 200 esquinas automáticamente. Y si estás suscrito, en vez de conseguir 10 esquinas por minuto, conseguirás 30 esquinas por minuto. Tendrás un multiplicador de 3. ¿Vale? E importante, si encima o aparte haces una donación, obtendrás 30 esquinas por euro donado. Es decir, cada euro te serán 30 esquinas. Si donas, pues lo que sé, 10 euros, pues tendrás 300 esquinas. Si aparte hosteas mi directo, que si no sabes lo que es hostear, bócalo en Google, porque no te lo voy a aplicar. Obtendrás 150 esquinas. También si usas cheers en mi canal, tendrás un bonus de 100 esquinas por cada 100 cheers. Como veis, hay muchas formas de conseguir puntos. Muchas formas de conseguir puntos. El simple hecho de estar en uno de mis directos, o uno o dos directos, ya te da para participar en el sorteo. ¿Para qué valen las esquinas? Pues bueno, lo explicaré en otro vídeo, porque voy a incluir comandos muy chulos. Comandos para interactuar con el directo, pero eso ya os digo, que os lo explicaré en otro vídeo. Pues bueno, ya sabéis, el próximo miércoles 20 de diciembre del 2017, haremos el sorteo del juego The Ash Island en horario tarde-noche. Que seguramente serán sobre las 20 horas Península Española o 21 horas Península Española. Para los seguidores o suscriptores del canal de Twitch de Kira Samus TV, que tengan un mínimo de 200 esquinas o 200 puntos en el canal. Recordar, aparte de seguirme, hay que ser participativo. Es tan fácil como estar en mis directos y tendrás acceso al sorteo. El sorteo lo haré, como he dicho antes, el día 20 en directo para todos aquellos que estén activos en el chat. Para todos aquellos que estén en el canal, ¿vale? Así que ya sabéis, nos vemos el día 20 para el sorteo del The Ash Island.